Estamos en el piso 48 de la Torre Titanium, donde un grupo de ingenieros, de mineros, de técnicos, están cumpliendo con su jornada en la mina Los Bronces, que está a 3.200 metros de altura y a 50 kilómetros de aquí. Yo soy ingeniero de despacho en mina de Los Bronces. Mi rol es poder gestionar la flota y los equipos de carguido dentro de la mina. Hace un año, Susan cumplía esta tarea en la mina a más de 3.000 metros de altura a 65 kilómetros de Santiago. Obligados por la pandemia, hoy son cerca de 100 colaboradores quienes, entre monitores y controles, operan todo de manera remota, desde un piso 47 en el sector oriente de Santiago. Ahora puedo hacer cosas que antes uno en la mina no realiza. Uno está en turno, la vida es dentro de la mina. Justo antes de la pandemia, hicimos un piloto de trabajo remoto. Y logramos reclutar en todos Los Bronces, con mucho esfuerzo, 50 personas. Un mes después, habíamos 400 personas trabajando remoto. Que un mes antes, de esas 400, 350, decíamos que era imposible realizar el trabajo remoto. El 80% de estos trabajadores antes debía subir a la faena. El lugar tiene 32 estaciones de trabajo que reciben la información gracias a las más de 700 cámaras instaladas en la mina. Si tú preguntabas antes, ¿quieres trabajar en minería? Lo que inmediatamente se te venía a tu cabeza es que eso implicaba irse a un lugar lejano, a vivir en un campamento. Y eso, hoy en día, estamos ampliando las posibilidades para poder hacerlo de manera diferente.